Llegamos a tu corazón cada día, el diario de Diarna siempre contigo, el diario de Diarna está aquí. Hola amigos, bienvenidos, gracias por estar con nosotros y por conectarse con este diario, con cada uno de los invitados que hacen parte de esta gran familia. Y lo más lindo de todo es que abren su mente todos los días porque quieren hacer pequeños cambios en su vida, que esos pequeños cambios son los que realmente se van a notar al final o en cada paso o en cada experiencia que asumimos. Lo maravilloso del cuento es que cada día es un nuevo comienzo, es una nueva oportunidad para sacar toda la luz que tenemos adentro, para ser el amor que somos y para demostrar que podemos vivir en abundancia, que podemos vivir felices y que vivir feliz es una decisión. Vamos a hablar precisamente con María Elvira Pombo, que hoy estamos aquí sentadas en este lugar maravilloso que se llama Daiba Naturaleza. Me encanta grabar acá y yo ya no consigo grabando el programa en un lugar cerrado porque aquí escuchamos los pajaritos, vemos las gallinas, las mariposas, este ambiente como que nos hace realmente conectar o reconectar con ese poder creador. Daiba es un lugar maravilloso, ¿o no, María? Tan divina, muchas gracias, bienvenida siempre. Y a mí me encanta que hablemos de estos temas del poder creador y cómo realmente conectarnos o reconectarnos, porque somos parte de eso. ¡Claro que sí! Oye. Parte de Daiba. Muy bien. Eso es como el eslogan. Total, pura naturaleza. Ay, sí, Diana, a mí me encanta el tema del poder creador porque es un tema trillado en el sentido que todo el mundo habla de él y es importante aterrizarlo porque es que es práctico, es lógico. Todos tenemos un poder creador, pero ¿qué es el poder creador? El poder creador es esa capacidad de reflejar afuera lo que tenemos adentro. Eso quiere decir, María, que todo lo que estoy viviendo, cualquier situación que vivo en el momento presente, es simplemente el reflejo de lo que estoy sintiendo dentro de mí, de mi interior. Sí, y lo han dicho todas las culturas. Hace tantos años, Hermes, como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Lo que pasa es que las personas dicen, ay, sí, ¿y cómo así? Sí, claro, porque es importante que sepamos que la vida es el resultado de las decisiones. Y cómo, vamos a ponerlo práctico y después le metemos toda la espiritualidad. La vida es el resultado de nuestras decisiones. ¿Cómo tomamos esas decisiones? Imagínate que tienes un día en que estás de mal genio, estás angustiada, no sé qué, y alguien te propone algo. Como tú recibes esa decisión, es distinta que si estás relajada y tranquila. Entonces, a veces uno decide desde la rabia, o decide desde la ansiedad, o desde el miedo. O puede decidir desde la tranquilidad y el amor, que esa es la famosa ley de la intención. Entonces, nuestro poder creador, como es adentro, es afuera, tiene que ver con las decisiones que tomamos y cómo las tomamos. Lo lindo es que como es adentro, es afuera, nos ayuda también a ver qué es lo que tenemos que cambiar. Entonces, es ese poder creador, y los ángeles me alejaron en una meditación hace como tres años que me encantó, porque es que nos viven diciendo, hay que hacer, hay que luchar, hay que trabajar, hay que hacer y hacer. Y uno dice, bueno, ¿qué más hago para poder lograr estar tranquilo o feliz? Y resulta que ellos me lo cambiaron. No, no, es que lo tienen al revés, tú no tienes que hacer, tienes que ser. También frase de cajón, pero me la volvieron más práctico. Me dicen, listo, dejen de hacer y más bien permite el despliegue de quien ya eres. Permite el despliegue de quien eres. ¿Eso qué implica? Dejar y liberar esos bloqueos para que mi verdadero ser, para que mi intuición, para que ese poder creador fluya. No tengo que hacer nada, tengo que soltar. Tengo que soltar un montón de cosas para permitirme ser. Permite el despliegue de quien ya eres. Y eso implica como sincronizarte o sintonizarte además con el momento perfecto, con el universo, para que las cosas se den en el momento perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir liberar el afán. El hecho de que las cosas sintamos que tienen que darse ya no quiere decir que si se dan después no es un mejor momento para que se den. Una persona que está conectada con el despliegue de quién es, está conectada con su poder creador. ¿Y cómo lo hace? Empecemos a dar pasos sencillos. Primero, hacer conciencia desde dónde está tomando las decisiones con la ley de la intención. ¿Miedo o amor? Exactamente. Acuérdate, repasemos rápido. Cuando yo tomo una decisión, en el universo la energía se divide en dos, amor y miedo. Amor es todas las emociones de felicidad, armonía, alegría, tranquilidad. Y las del miedo son rabia, ansiedad, preocupación, arrepentimiento, celos. Cuando yo tomo una decisión la hago desde cualquiera de esos dos lados. Entonces, lo primero para permitir o conectarme con el poder creador es tomar decisiones en conciencia, sin afán. Es que no hacer nada es una decisión. María, hay una frase de tantas que te he aprendido a ti y algo que me ha llegado muchísimo al corazón es el trabajo y la pareja son un reflejo de cómo nos sentimos con nosotros mismos. Desde que entendí esa frase, entendí muchas cosas en la vida. Y es verdad, todo lo que nos muestra la vida afuera, en situaciones, al lado de la persona que tenemos, nuestros amigos. Ahorita hablamos de la familia, porque la familia supuestamente no la escogemos aquí conscientemente. Pero todo es una manifestación de una cantidad de emociones que tengo aquí guardaditas. Claro, y eso es muy lindo, porque nos permite tener claridad. En vez de quejarnos, y ese sería el segundo paso, piras donde tomas tus decisiones y no te quejes. Entonces, encuentra el propósito y la guía en todo lo que vives con gratitud. Entonces, una persona que está conectada con su poder creador, lo primero que hace cuando pasa algo doloroso o que lo angustia es agradecerlo. Es decir, gracias. Así uno está muerto, se agradece. Gracias, yo sé que esto está pasando por algo. Gracias. Pero se puede agradecer en medio de la ira. Sí, claro. Porque tú dices, ensáyalo. Uno puede decir, tengo rabia, pero voy a agradecer. La gratitud empieza a bajarte, la rabia otra vez sube y tú agradeces. Pero lo importante es la actitud de agradecer. Cada vez que se te venga la rabia es, esto está pasando para algo y lo agradezco. Eso no quiere decir que si alguien no te insulta o alguien está haciendo algo, tú no pongas límites. A lo que voy es, tú puedes poner el límite, pero no te enganches con la persona porque pierdes el mensaje. Entonces, la situación me está mostrando algo. Le pongo el límite a la persona. Yo sigo con la rabia. Yo le puedo poner el límite y la rabia sigue ahí. Entonces, le pongo el límite a la persona, pero el siguiente paso es decir, listo, esto tiene un propósito. Como es adentro hacia afuera, esta situación que me está mostrando. Y te doy un ejemplo sencillo. ¿Qué pasa si una persona te dice una mentira? Tú dices, pero ¿cómo va a ser esto un reflejo de mí si yo no soy mentiroso y detesto las mentiras y esto no puede ser un reflejo de mí? Hay que ir un poquito más profundo. Puede ser que uno no diga mentiras o que las deteste, pero ¿qué mentira me estoy diciendo a mí mismo? O ¿en qué no estoy siendo totalmente honesto conmigo o con otros? Muchas veces nos callamos muchas cosas y no es que digamos una mentira, sino que al callarla no estamos siendo totalmente honestos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! María, para que nos quede súper claro. Se me regó el jugo y me da ira mala, eso es un ejemplo, que se me riegue el jugo, pero cada rato pasa eso. Abrí la nevera y se me cayó la coca con las frutas. Entonces ese momento donde tengo que agacharme, recogerlas, me causa una ira dentro de mí, pero constantemente tengo esa misma situación. ¿Qué es lo que está pasando en el interior y qué me está mostrando eso que me pasa? Me encanta, eso tiene como dos respuestas. La primera es cuando se te rega el jugo, tú tienes dos opciones, te dio ira. Tú tienes que preguntarte porque depende mucho qué es lo que me da rabia. O sea, me da rabia que yo soy torpe, entonces tengo un tema de trabajar conmigo y que me considero que fallo o que hay algo. Me da rabia que tengo afán y me tocó limpiar, entonces el miedo que tengo es a no lograr, a que las cosas no me fluyen. Entonces depende, en el momento en que vives la situación, ¿qué es lo que te está dando rabia? Y a veces ni lo sabemos, a veces la rabia es un recuerdo tan atrás de que cuando era chiquita mi mamá me regañaba cada vez que no sé qué. Entonces eso se tradujo en que hoy me siento que cuando hago eso, fallo. Es sentarse y uno lo puede meditar, uno lo puede decir... Todos los casos son diferentes. Claro, pero significa algo, la gente dice, pero en serio, si se me derrama el jugo, ¿quiere decir algo? Sí, quiere decir algo en muchas formas, o sea, como tu reacción al jugo te está diciendo lo que tú estás sintiendo. Una persona que está conectada con la abundancia se ríe y te dice, eso debe ser que me debo demorar 10 minutos en salir para que no me toque el tráfico. O esto debe ser, ¿entiendes? O no me convenía tomarme el jugo porque tiene azúcar. No tengo ni idea, pero le da un propósito y lo chulea. En los momentos en que sientes cualquier manifestación del miedo ante una situación, rabia, angustia, ansiedad, celos, envidia, en ese momento te está diciendo algo de ti mismo que debes trabajar. Hay otros casos, por ejemplo, los accidentes. No siempre, pero en la mayoría de los casos cuando tú tienes un accidente es que puede ser autocastigo. Te estás castigando, te estás dando duro, dependiendo el tipo de accidente. Lo mismo que si se te revienta el tubo del agua en tu casa, que es lo que no está fluyendo. Eso es lo mágico de encontrar la guía. Obviamente no nos vamos a obsesionar, no, es que me tropecé, ¿qué quiero decir? Pero sí las cosas que para nosotros son significativas, que le llaman a uno la atención, eso que dice, a veces uno se le revienta el tubo y uno dice, bueno, pero a veces uno dice, oiga, esto está ya, siento que hay algo raro porque este tubo, ¿por qué se reventó? En ese momento hay una señal y uno puede decir, el agua es el fluir de las emociones. Entonces, normalmente cuando algo tiene que ver con agua es, ¿qué emociones no estoy dejando fluir o no estoy enfrentando? Entonces se vuelve mágico, no obsesivo, mágico, el poder entenderlo. María, mira, a mí alguien me enseñó hace mucho tiempo algo, que cuando tú te tropezabas, por ejemplo, un dedito o te pegabas en el codo, que son esos dolores como tan momentáneos, tan intensos, que le pusieras mucha atención a lo que estabas pensando en ese momento. Yo empecé a hacerlo consciente en mi vida y realmente cuando uno piensa tanta cosa y hay tanta basura en la cabeza y ¡pum! El dedito pequeño vuelco y ya soy consciente de lo que estoy pensando, digo, sí, estaba pensando barrabasadas, cosas que... Es como para, te estás haciendo daño. Sí, no te comprometas y no dejes que tu cabeza se llene de tantos pensamientos. Así que hay que empezar a limpiar y a depurar y a ser consciente de los pensamientos. Recuerden en esa película, Comer, Rezar y Amar, con Julia Roberts, donde en algún momento ella tiene un diálogo y dice, así como eliges las prendas de vestir que te vas a poner cada día de tu vida, también tienes la posibilidad y la capacidad de elegir los pensamientos. Que pasen por tu cabeza 50 mil al día o 60 mil, eso es un hecho y es verdad. Pero se van pasando, así como cuando vas en el tren, que va pasando el árbol, la casa, así puedes jugar con los pensamientos para no llenarte de basura. Claro, y ese es el tercer punto, los pensamientos. Y esto lo recibí en meditación y después lo investigué cuando estaba escribiendo mi libro de la felicidad. ¿Qué descubrí? Primero, obviamente yo ya sabía espiritualmente tus pensamientos crean tu realidad, eso ya lo vamos a mirar de una forma práctica, pero además descubrí que tenemos alrededor de como 80 mil pensamientos al día. Es una barbaridad. De esos, como el 70% son los mismos del día anterior, o sea, repiten los mismos pensamientos y de esos la mayoría son negativos. Y después nos preguntamos por qué el mundo está como está. No es un buen negocio. Ni cinco. Claro, además la cosa maravillosa que me dijeron los ángeles, me dice, es que los pensamientos negativos la mayoría son suposiciones. Suposiciones, según la definición que me dieron los ángeles, es esas videos mentales que hacemos acerca de lo que puede ser el futuro y qué hubiera pasado si hubiera actuado distinto en el pasado. Las suposiciones hechas a través de los pensamientos que están del pasado y hacia el futuro nos generan una cantidad de información que nos quita del presente y lo que estamos es en eso, el universo que recibe de tus pensamientos. Entonces, tú, imagínate que tú eres como un imán, tú estás atrayendo. Entonces, tú atraes arrepentimiento del pasado y atraes miedo hacia el futuro o ansiedad porque qué tal que no pueda. Y en eso es lo que vives, en esa ansiedad constante. Entonces, para conectarte con tu poder creador, el futuro, perdón, el pasado, lo agradeces siempre diciendo tiene un propósito. Era lo que tenía que pasar para que aprendieras una lección que debías aprender. Y además, toda la razón, y además la le adiciono es, era lo mejor que te podía pasar. Punto, era lo mejor. Y el futuro, lo que uno dice es, lo estoy creando. Y liberas las expectativas. Yo le digo a la gente, si yo te pudiera tener una bolita de cristal en mis cursos, les digo, y te dijera el futuro, ¿a ti te gustaría? Y al principio, tú dices que no, pero al principio la mayoría de las personas dicen, uy, sí, yo quiero saber mi futuro. Pero, ¿para qué? Si a veces, primero lo estás creando, pero además a veces no estás listo. Yo les digo, bueno, si a mí me hubieran dicho que yo iba a ser terapeuta con Ángeles cuando estaba trabajando en el City, yo hubiera dicho que no. Entonces, el futuro no, tú no estás listo para ciertas cosas y lo puedes bloquear. Entonces, lo más lindo que podemos hacer para conectarnos con quien somos es vivir el presente y enfocar nuestros pensamientos en lo que queremos y no en lo que tememos. En lo que queremos y no en lo que tememos. Exacto. Si vamos a suponer, supongámoslo bueno. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué? Porque si tú no tienes la capacidad de disfrutar, y esto me lo dije en una meditación la semana pasada, lo que tienes hoy, ¿sí? Y estás pendiente de lo que te falta lograr, entonces me falta hacer esto, tengo pendientes, así se irá a comprar el pan. Si tú estás en la energía de que te falta hacer, estás atrayendo energía de escasez. Porque me falta. Entonces, uno debe agradecer lo que tiene hoy, disfrutar lo que tiene hoy en pensamientos, o sea, dedicar tiempo a pensar, ¡ay, qué rico! Me monté en mi carro, o qué rico, me voy para el trabajo, me voy a comer esta papaya, me voy a tomar un cafecito. Y en crear el futuro a través de las leyes universales que conocemos, pero además de soñar. No me pase lo que yo quiero, sino de la ley del bienestar, que es cómo me quiero sentir y libero la forma de obtenerlo. Porque si tu emoción es de gratitud en este mismo momento, o el sentimiento es de gratitud en este momento, eso es lo que estás creando y es lo que más adelante vas a vivir. Vas a vivir feliz, en gratitud, sin esperar a que lleguen una cantidad de cosas que no tienes, y vas a vivir contento, vas a vivir con alegría. Claro, además elevas, te conectas con tu poder creador, y como somos imanes, atraes más cosas para agradecer. Yo quiero ser muy clara, eso no quiere decir que no tengamos momentos de tristeza, que no puedes decir, no, no me puedo poner brava porque entonces atraigo cosas malas, no. Es la intención con la cual tú sientes lo que define qué es lo que estás atrayendo. Yo puedo sentir rabia y culpar a otros y decir que la vida es terrible y todo eso, estoy atrayendo eso. Pero si yo siento rabia con la intención de soltar y decir, ok, hay algo en mí que quiero cambiar, hay una decisión que debo tomar, yo puedo sentir esa rabia con la intención de crecer, eso te define que te conectes con tu poder creador, porque es a través de sentir la rabia que vas a descubrir cuál es el miedo que te está bloqueando. María, pero cuando pensamos en voy a crear a través de mi conexión con ese poder, con ese poder que soy, al yo conectarme sin ser consciente, consciente de la decisión que tomo, no hablo de subconsciente, si estoy logrando un mantra positivo para mi vida, por ejemplo. Sí, volvemos a la intención, entonces tú, es una actitud, tú puedes ser consciente y conectarte y vuelvo a, ¿cómo lo hago yo por las mañanas? Porque es que todos nos desconectamos a veces. Yo digo, ay, gracias Universo y Ángeles por todo lo maravilloso que estoy creando y está en camino. Entonces uno ya, ese es un mantra que dice, me abro a que la vida me sorprenda. Eso te permite, permito el despliegue de quién soy, hoy voy a permitirlo, ¿cómo? A través de agradecer y disfrutar lo que hay en mi vida hoy. Es hacer la conciencia de vivir distinto. Repito, en los momentos difíciles, uno, acuérdate que ser espiritual no es dejar de sentir, es lo que haces con lo que sientes. Pero si tú sabes que tienes toda la capacidad de conectarte y sincronizar tu vida para encontrarte con la persona que te va a dar el consejo o la oportunidad para poder tomar la decisión, para ver la señal, sincronizarte. La única forma de sincronizarte es decidir hacerlo y estar atento y observar en gratitud. Repito lo que decíamos antes, si yo estoy de mal genio, lo único que voy a ver es todo lo malo. Y si estoy de buen genio y digo, me abro a que la vida me sorprenda, conectarme con esas sincronicidades, entonces empiezo a verlas. Eso es lo maravilloso, nuestro poder creador es un permiso que nos damos, no algo que tenemos que hacer. Hola, mis queridos amigos, hoy les quiero hablar de este tip maravilloso para que tengan una vida mejor, una vida excepcional, y es de cómo interactuar con los demás. Muchas veces nos encontramos con personas que a veces nos sacan de casillas, nos dan mal genio, nos dan rabia. Esas personas que se vuelven al final como una piedra en el zapato, que se vuelven un gran reto, y a veces las tenemos muy en nuestro círculo, entonces estamos trabajando con ellas, o son nuestros vecinos, son personas que están muy cercanas. ¿Qué puedo hacer para manejar de una manera diferente esta circunstancia, para volverme más compasivo? Utilizar la ley de oro. Recuerda la ley de oro, haz a los otros lo que quieres que hagan contigo, y ojo, no hagas a los otros lo que no quieres que hagan contigo. Por lo tanto, pregúntate, ¿a mí me gustaría que mi vecino estuviera criticándome como lo estoy haciendo? Preferiblemente no. Allí vas a tener muchas herramientas para darte cuenta de si lo que estás haciendo en tu actuar es apropiado o no. Compasión a través de la ley de oro. Haz a los otros lo que quieres que hagan contigo, y no hagas a los otros lo que no quieres que hagan contigo. Que tengas una vida plena y excepcional. ¡Gracias! ¡Gracias! Que te acompañe de principio a fin en todo tu proceso, mejorando tu calidad de vida, exaltando tu exterior para ponerlo en armonía con tu interior. Dr. Juan Esteban Sierra, más de 17 años de experiencia. Tu cuerpo en las mejores manos. Hola, soy María Elvira Pombo y les presento Angel Box. Angel Box son cajas de herramientas para la vida. Hay de felicidad, de limpieza de chakras, de conectarse con sus ángeles. Hoy les presento Sueña. Sueña nos trae la ley del bienestar. La ley del bienestar es una de las leyes universales que me enseñaron los ángeles para poder crear nuestros sueños. Esta ley dice, define cómo te quieres sentir y libera la forma de obtenerlo. Es así como este Angel Box con instrucciones, mini Angel Box, con instrucciones. El librito de sueña para que te conectes con tu poder creador. Y estas dos alitas te ayudan a activar la ley del bienestar. Al hacerlo, te abres a infinitas posibilidades. Angel Box son cajas de herramientas para la vida. Las consiguen en www.angelbox.com.co y llega a la puerta de su casa. Disfruten conectándose con todo lo que pueden lograr. María, para hacer una conclusión con broche de oro, tres pasos para conectarme con ese poder creador y vivir en abundancia. Listo, entonces vamos a hacer espiritualidad práctica. Primero, acuérdense de la ley de la intención para tomar decisiones porque su realidad es el resultado de las decisiones que han tomado. Uno, dos, no supongan. Es muy importante no suponer. Levántense por la mañana con la decisión de encontrar el propósito de lo vivido y que ustedes tienen la capacidad de disfrutarlo todo. Es como vean las cosas y como decidan tomarlas, lo que define cómo las viven. Entonces, deciden disfrutar. Y si tienen momentos de tristeza o de rabia, vívanlos con la intención de soltarlo. Y no asuman que momentos de tristeza, rabia o angustia son malos. Esa es la suposición que nos hace tener un mal día. Es decir, esto pasó para algo. Y por último, siempre agradecer. Yo siento que en el momento en que tú tengas un momento de aprendizaje doloroso y tú digas, gracias, decido agradecerlo, así me esté quemando por dentro. Lo agradezco. Después de que pasó, lo agradezco y lo voy a aprovechar. Te ayuda a conectarte con ese poder creador. Recordemos que lo que tenemos que hacer es ser. Y eso se hace, entre comillas, a través de permitirse fluir con las sincronicidades, entendiendo que todo lo que viven tiene un propósito y un orden. Y la aventura de vivir es encontrar los mensajes en todo lo vivido para fluir hacia los sueños y los aprendizajes que nos convierten en unas personas que le dan sentido a la vida y por lo tanto son felices y no tienen miedo de vivir porque pueden aprovechar cada momento. Y eso es muy importante. Ser feliz es la capacidad de aprovechar todos los momentos de la vida. Y si lo puedes hacer, entonces no le tienes miedo a nada. María, muchas gracias. Esos son ejemplos cotidianos que de verdad nos regalan mucha magia y nos hacen entender cómo es este proceso y de que la vida muchas veces nosotros mismos somos quienes nos la complicamos. Estoy de acuerdo. Gracias por esta invitación tan maravillosa. A ti siempre por estar. Me encanta. Un beso para ti y un beso para todos. Y recuerden que cada vez lo afirmamos más y lo vivimos más y lo corroboramos más. Ser feliz es una decisión realmente. Yo creo que no hay otra frase más práctica que ser una decisión que la busquemos todos los días y que estemos conscientes y comprometidos a vivir con ella. La felicidad no está fuera. La felicidad está aquí. Lo que pasa es que a veces la gente no la quiere buscar y no descubre que está ahí en su interior. Beso para todos y muchas gracias. Y esta papayita yo ya me la estaba comiendo para que aprovechemos. Qué delicia. Gracias. Gracias. Gracias.